A las 9 y 3 minutos de la mañana, hoy con nosotros Arnaldo Otegui, coordinador general de Euskal Herria Bildu. Señor Otegui, Egunon. Egunon, buenos días. ¿Ha cambiado hoy a Eche Bildu su postura sobre los parques eólicos? ¿Ha habido ahí un giro como de molino o no? Pues en absoluto. Yo creo que además quienes hacen estas afirmaciones tenían que tener un poco de, no solo de prudencia, sino un poco de respeto por la gente de este país, ¿no? Porque la gente de este país sabe exactamente dónde ha estado cada cual en términos de política energética en los últimos largos años. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque aquí quienes han dejado de hacer los deberes a los que les ha pillado el toro son aquellos que en su día hicieron una apuesta por la nuclear, los que después hicieron una apuesta por el gas y después han hecho una apuesta por el fracking, mientras nosotros siempre hemos demandado políticas energéticas y sostenibles en el país. Por lo tanto, nos resulta curioso que haya quien haya quien quiera ver un giro donde no hay más que una posición coherente en torno a un debate necesario que no deberíamos de mezclar con un debate partidario sobre la respuesta a una pregunta que desde nuestro punto de vista es clave. Este país, Euskal Herria, es súper dependiente en términos energéticos. La respuesta a eso, que debería ser colectiva desde nuestro punto de vista, necesita un debate serio, un debate sereno en el que la izquierda independentista está en las posiciones que siempre ha estado. No hay que dejar de depender solo del gas ruso, hay que dejar de depender de los fósiles. Y lo que decimos es, hay algunos a los que les ha pillado el tren, en este caso al gobierno de estos tres territorios, no han hecho los deberes, se han equivocado en todas sus apuestas y lo curioso del tema es que ahora alguien quiere hacer creer que nosotros hemos cambiado de posición. Nosotros siempre hemos demandado una posición con políticas energéticas renovables, con políticas energéticas sostenibles, que desde nuestro punto de vista además tienen que obedecer a tres grandes reflexiones que nosotros queremos trasladar a la ciudadanía. La primera es, hace falta un diagnóstico claro y una estrategia de carácter nacional. Segundo, hay que debatir el modelo, porque hay un modelo de oligopolio con el que nosotros no estamos de acuerdo que consiste en que nosotros ponemos la tierra, el impacto ambiental y el impacto sobre las personas y las oligarquías, en este caso de las eléctricas, hacen negocio, venden la energía en el mercado y nos la cobran a precio en solomillo. Y nosotros lo que decimos es, ese modelo no nos gusta. Y tercero, hay que hacer una transición justa y democrática, porque este es un bien básico, el acceso de la gente y las empresas a un modelo de factura energética asumible, hay que hacerlo con la gente. Y en ese sentido, creo que lo he escuchado hoy mismo en Radio Euskadi, pero lo quiero señalar, los ayuntamientos afectados, más que afectados los ayuntamientos a los que se les ha emplazado a considerar este proyecto, van a hacer asambleas con la gente, abiertas, en las que se ha invitado a la empresa, la empresa va a acudir y va a explicar su proyecto en Euskera. Los noruegos en eso también son diferentes. ¿En todos los ayuntamientos va a haber asambleas? En estos tres ayuntamientos va a haber asambleas, sí. ¿Y el modelo de la noruega Starcraft es el que le gusta a Yachewildu? Bueno, vamos a ver, todavía hay preguntas sin respuesta. Además, hay que decirle a la gente que esto está en una fase muy inicial. Es decir, por dar un solo ejemplo, cuando un proyecto de este tipo se plantea en una determinada zona, hay que medir el viento durante un año para ver si existen o no condiciones. Por ejemplo, entonces no estamos hablando de un proyecto que se va a hacer mañana, es un proyecto largo en su fase de consolidación o de desarrollo, si es que al final se plantea. Segundo lugar, diferencias entre el modelo que algunos plantean y el modelo que plantea Óscar Arriabildo. ¿Alguno se refiere al EVE? Al EVE, al Partido Nacionalista Vasco, a Iberdrola, al Corre Español y a aquellos que siempre han hecho una defensa ultranza, no solo del régimen del 78, sino de un modelo energético que prima los intereses de las élites frente a los de la gente. Primera cuestión que hace diferente este proyecto, que como repito, todavía está en fase de inicio. Es una empresa pública 100%, Noruega. Yo recuerdo que Arantxa Tapia en su día dijo, cuando vendieron Euskaltel, que era una empresa pública vasca, que nosotros no vivíamos en un Estado comunista y que por lo tanto las administraciones públicas no podrían tener empresas. Bueno, pues ahora Arantxa Tapia se ha hecho comunista, cosa que dudo, porque ayer dijo que le encantaría tener una empresa como la Noruega. Pero bueno, si ustedes lo que hacen es vender las que tenemos. Entonces, empresa pública Noruega, segundo, con un código ético muy claro. Tercero, que no tiene ningún problema en que las, en principio, en que la propiedad de sus plantas sea pública. Y cuarto, una cosa que me parece fundamental, los ciudadanos y las empresas tienen que salir beneficiados, en su caso, de este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque, repito, hay dos modelos. Hay un modelo en el que nosotros ponemos el territorio, la afección paisajística, la afección del territorio, la afección de las personas. Iberdrola produce energía, la vende en el mercado mayorista y nos la cobra a precio de solomillo, a empresas y ciudadanos. Y hay otra, que es lo que se produce, se consume allí. A precio coste o con un poquito más de sobrecoste, pero muy poquito. Lo cual beneficia a las personas. Este es el modelo nuevo. Vamos a ver si luego eso se da en la realidad o no. Y, por lo tanto, aquí hay que abrir un periodo largo de debate, de contraste con la gente. Y, al final, será la gente la que debatirá, verán los pros y los contras. Este es nuestro modelo de energía que hemos defendido siempre. Por lo tanto, no hay giro. Hay giro en aquellos que, en su día, y hace muy escasas semanas, decidieron en el Parlamento Vasco que la nuclear y el gas eran verdes y ahora apuestan por las renovables. Entiendo, por lo tanto, que a H. Bildu le gusta este modelo, el modelo de la Noruega, pero, claro, ahora hay una docena de proyectos similares en marcha en Euskadi. ¿El resto de modelos o de proyectos no están dispuestos a estudiarlo? Ninguno es similar a este, por la razón que antes ha apuntado. Porque los demás los rechazan, los demás. Vamos a ver, nosotros hemos estudiado unos y otros. Por ejemplo, el gobierno planteó cinco parques eólicos en Áraba, de los que se le han caído tres, cosa que ya le advertimos de saque. Dos, porque el impacto ambiental era brutal y no cumplía las condiciones sobre el impacto ambiental. Y tres, el de Arlabán, porque se inmiscuía en el espacio aéreo. Lo primero que hay que mirar cuando uno hace una apuesta por un parque eólico es ver si pasan aviones o no. Bueno, pues ese también se les ha caído. Entonces, lo que decimos es, ¿sobre qué modelo quieren montar los parques eólicos? Sobre el modelo de que nosotros ponemos nuestros montes, nuestros paisajes, el impacto ambiental, el impacto sobre las personas, para que venga un oligopolio, produzca energía, la venda en el mercado y le cobren a precio solo a mi empresa, no estamos de acuerdo con ese modelo. El modelo noruego, en principio, y vamos a ver, porque todo esto está en una fase de inicio, es un modelo que produce energía y la vende allí. Y la vende a un precio muy asequible a ciudadanos y empresas. Y, por lo tanto, a nosotros es un modelo que se asemeja más a la política y a las políticas públicas que nosotros plantearíamos. De todas formas, que tenga que venir una empresa pública de Noruega, esto igual deberíamos hacerlo aquí nosotros, ¿no? Claro, pero aquí ha habido una política en la que se nos ha dicho que estas son cosas de comunistas y de que las empresas públicas... En Francia existe una empresa pública de energía. Y aquí ha habido una fase en la que, no solo en Euskal Herria, sino en todo el Estado español, se privatizaron todas las empresas, porque tener empresas públicas era cosa de comunistas. Claro, ahora, como antes he dicho, la señora Tapia nos dice, ya nos gustaría tener a nosotros una empresa pública como la Noruega con esa capacidad financiera. Claro, pero para eso hay que hacer una apuesta por tener una administración pública fuerte, no por la privatización. Entonces, lo que decimos es, eso sería posible aquí. Y no quizás con esa capacidad financiera, porque somos un país pequeñito, pero empresas públicas que garanticen las necesidades de la gente hacen falta, porque si no, vamos a un modelo, y ya sé que hay quien dice, hay que distinguir entre ideología y pragmatismo. No, el pragmatismo es el que nos ha traído aquí. A que el secretario general de Naciones Unidas diga que la cuenta atrás del cambio climático está en marcha. Y esas son las políticas que nos han traído aquí. Y frente a eso, nosotros pensamos que hay que hacer unas políticas sostenibles y que beneficien a la gente, no a Iberdrola. Ayer decía Vingen Zupiría en Gambara que ojalá este posicionamiento de H. Bildu pueda servir como inicio, digamos, de un acuerdo mayor, ¿no? Un pacto de energía que se está hablando, que ustedes lo piden, que además lo pedían y que fuera un pacto, digamos, de país y que vaya más allá, además, de la legislatura. Aunque luego, claro, uno va a la letra pequeña y hay cosas en las que el PNV dice que no, que en absoluto, ¿no? Por ejemplo, los de el pool de la energía. El otro día decía Andónio Ortuzar que sacar el gas del pool eléctrico es desconocer lo que es Euskadi. ¿Usted cree que puede haber un acercamiento entre PNV y H. Bildu, entre H. Bildu y el gobierno para llegar a un pacto energético? No sé. Lo que es desconocer Euskadi o Euskal Herria es decir una verdad, que es que el gas juega un papel importante, por ejemplo, en el consumo energético del país. Tanto a nivel individual o familiar como de las empresas y luego hacer una defensa cerrada de las empresas. ¿Quién les está cobrando la factura de la luz a las empresas? No se las cobra H. Bildu, se las cobra Iberdrola. Iberdrola es la que está cobrando a precio de solomillo las facturas eléctricas y está ahogando a muchas empresas del país. Por lo tanto, primera reflexión es esa. Segunda reflexión, ahora que se está dando de moda decir que hay que dejar de depender del gas ruso, no, hay que dejar de depender del gas y eso necesita una transición larga. Ya sabemos que eso no se puede hacer de un día para otro. Pero hay que dejar de consumir energías fósiles. Esa es la descarbonización que exige Naciones Unidas y que exige el sentido común, porque el reloj ya ha empezado a correr. Si queremos llegar a los objetivos marcados para el 2030, hay que tomar medidas ya y hay que hacerlo ahora, porque si no, nos va a pasar por encima la situación. Y entonces lo que nosotros decimos es, oiga, a ustedes les ha pillado la situación, les ha pillado el tren y ahora tienen un problema. Y ahora quieren trasladar ese problema en un debate, desde nuestro punto de vista de muy baja calidad política y de muy baja calidad intelectual, a que no sabemos qué demora, que esto no es un debate de molinillos, es un debate sobre cómo los vascos y las vascas somos menos dependientes en términos energéticos. ¿Y sobre qué modelo? Y nosotros decimos, sobre el modelo que garantiza el acceso a la energía de empresas y ciudadanos a un coste asequible, sobre un modelo que no deja tirado a nadie, no sobre un modelo que prima los intereses de las energéticas, de las petroleras, etc. Porque aquí ha habido un fenómeno que ha sido la privada, ese es el paradigma del neoliberalismo, todo hay que privatizarlo. Porque, como antes decía, hay quienes piensan que una empresa pública es comunista. ¿Vale? Ese modelo nos ha traído hasta aquí. Entonces, ¿es normal que ellos y yo ni más defiendan a Petro, no? Es que ellos y yo ni más, todos los años, va a una asamblea de accionistas en la que los accionistas, ¿qué le piden? Dividendos. Entonces, la energía no está en manos de la administración pública, está en manos de empresas privadas que buscan el beneficio de esas empresas. Nuestro modelo lo que busca es el beneficio de la gente. Y eso significa que hay que hacer comunidades energéticas locales, que se tienen que publicar las instalaciones, aunque tengan también participación de empresas privadas, que podría ser. Entonces, ¿el pacto energético con el PNV lo ve cerca o lejos? Acabamos de empezar, desde luego. Este intento que se ha hecho por tratar de desvirtuar nuestra posición, porque hay que recordar una cosa, o sea, esto, si uno sigue detalladamente la secuencia, es la empresa noruega, se saca una foto con el Endakari, acto seguido, se filtra los proyectos de la empresa, acto seguido, el diario vasco dice dónde están, acto seguido, el correo español dice que hemos dado un giro, y acto seguido, el EBB, que no se reúne los miércoles, que yo sepan, se reúne los lunes, pero los noruegos han conseguido incluso que el EBB se reúne los miércoles, saca una nota diciendo que nos aplaude el giro, ¿qué giro? Y lo que decimos es, oiga, pero vamos a ver, esto no se puede contar el mundo al revés. Y entonces, no lo sabemos, porque el debate fundamental no es, si pongo unos molinillos allí o pongo unos molinillos allá, es cómo hacemos frente a la dependencia energética y con qué modelo. Por cierto, ahí corre también el rumor de que, no, es que estos están en contra en el Goibar, hay un proyecto de poner dos molinillos en Caracate. Que afectan, por un lado, a Soraluce, a Placencia, y por otro, al Goibar. ¿Qué ha votado el PNV en los dos ayuntamientos? Que no. Que no. Entonces, estas cosas de que no, 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 no. Y esto siempre es demostrable, ha votado que no. ¿Por qué? Pues probablemente me atrevo a decir, pues porque hay elecciones municipales dentro de un año. Entonces, no se puede hacer un debate que afecta al país, que afecta gravemente al país, pero cómo afecta el debate de la soberanía alimentaria, tratando de hacer este debate pequeño, intelectualmente pobre, y obedeciendo a razones electorales. Eso no nos parece serio. Vamos a otro debate y a otro pacto, el de educación, importante también, donde había una mayoría en el Parlamento del 90%, pero ayer, tras leer el borrador de esa ley vasca de educación, el Carrequín Podemos amaga con desmarcarse. Dice que ese borrador es humo, que es propaganda. ¿Qué le ha parecido a Euskal Herria Bildu ese borrador, lo primero? Bueno, vamos a ver. Repito una cosa que he dicho antes también. Los que nos dedicamos a la política en términos militantes o profesionales, en el caso de algunos, deberíamos de tener la capacidad de, digamos, lanzar mensajes de una cierta serenidad al país. Estamos en el trámite parlamentario. Alcanzamos un acuerdo. Ahora se ha hecho un borrador, que nos puede gustar más o menos. Pero no pongamos el grito en el cielo en el minuto uno. Ese borrador es un borrador, que se puede modificar en el trámite parlamentario. ¿Qué va a hacer Euskal Herria Bildu? Euskal Herria Bildu considera que ese es un buen pacto, el que se consiguió. ¿Por qué? Porque sienta las bases de una transición hacia un modelo propio, hacia un modelo nacional vasco de educación. Y ahí se recogía buena parte de las posiciones que nosotros habíamos defendido. ¿Qué va a hacer Euskal Herria Bildu con respecto a eso? Primero, un debate sereno. Y segundo, vamos a ser fieles a lo pactado. Nosotros somos la garantía de que eso no se puede modificar. Hay cuestiones muy importantes que no pueden modificarse en el trámite parlamentario, porque eso sería desnaturalizar el objetivo y la naturaleza del acuerdo que habíamos alcanzado. Confía, por tanto, en que ese acuerdo cuando se vote en el Parlamento, que será más o menos en diciembre, cada vez más cerca de las elecciones, también todo hay que decirlo, salga adelante o la pre-campaña en la que seguramente nos encontremos no se lo cargue. Pero deberíamos de hacer un esfuerzo, y lo decimos totalmente conscientes de lo que estamos diciendo, por entender que hay cuestiones estratégicas que están fuera de las elecciones. No se trata de una legislatura, ni se trata de unas elecciones. Estamos hablando del pacto educativo que afecta a nuestros hijos, hijas, a nuestros nietos y nietas, a las futuras generaciones. Esto no puede ser fruto, digamos, de una campaña electoral más o menos sucia, en la que se eleva el tono. Vamos a ver si somos capaces de distinguir los proyectos de cada cual de los proyectos que construimos en común. Los que construimos en común tendremos diferencias, pero la responsabilidad es con las nuevas generaciones y con un sistema educativo vasco. Lo mismo que la estrategia energética. No estamos hablando de poner un molinillo, siete molinillos, estamos hablando de nuestro país es hiperdependiente en términos energéticos. ¿Cómo le hacemos frente a eso? Sin modelos oligopólicos y contando con la gente. Y en el tema educativo diría exactamente lo mismo. Es decir, vamos a ver si entendemos que no puede ser fruto de debate electoral e instrumento de tratar de desgastar las posiciones de uno y otro, cosas que nosotros decimos, oiga, esto son cosas de comer. En los estados serios, y nosotros lo hemos repetido numerosas veces y hoy lo queremos volver a hacer, los estados serios tienen pactos de Estado. Nosotros no tenemos un Estado, pero podemos hacer pactos de Estado. Educación es un pacto de Estado. Energía es un pacto de Estado. Soberanía política es un pacto de Estado. Soberanía alimentaria es un pacto de Estado. Modelo policial, modelo de seguridad, todo eso deberían de ser parte de modelos de pactos de Estado. Esta es nuestra disposición. Disposición también en algo que, desde luego, son cosas de comer. Los presupuestos del año que viene, el otro día el consejero Azteazú, bueno, llamaba a todas las fuerzas, ¿no? Intentar alcanzar también un acuerdo. El año pasado en los presupuestos y HBILDU se abstuvo. ¿Cómo afrontan los del año que viene? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que este año los presupuestos se dan también unas circunstancias difíciles para las mayorías sociales. Y creo que ha llegado el momento de que, por lo menos los que nos reclamamos de izquierda, le digamos a la gente que hay otro modelo de hacer las cosas, que frente a la resignación hay esperanza activa, si somos capaces de organizarnos y de movernos. Y va siendo hora también de decirle a la gente que necesitamos tomar medidas absolutamente estructurales. Ya no valen las medidas paliativas. Ya no vale poner parches. No podemos hacer pactos contra el cambio climático y estar quemando carbón como está haciendo Gran Bretaña y Alemania ahora es puertas. Porque la gente no te va a tomar en serio y porque eso produce en la gente un cierto distanciamiento de las políticas y de los partidos políticos que aprovecha bien la extrema derecha. Entonces lo que decimos es hay que tomar medidas digamos de carácter estructural. Nosotros dentro de unas semanas vamos a plantear un pacto en defensa del bienestar, en defensa de las mayorías sociales vascas. Y creemos que hay que tomar medidas estructurales. Por ejemplo, ¿cuáles? Las anunciamos un poco en términos globales, pero es hay que intervenir el mercado energético, hay que intervenir el mercado inmobiliario. Lo que no puede ser es que nuestros jóvenes no tengan acceso a la vivienda mientras se especula con viviendas turísticas en el país, mientras se llena el país digamos de políticas especulativas con respecto a la vivienda, etc. Entonces hay que tomar medidas digamos estructurales. Bueno, ahora que parece ser que al PNV le gustan las empresas públicas y las empresas de carácter comunista como las noruegas, creo que, hombre, podremos avanzar. Pero aquí lo que se demuestra con el paso del tiempo es que a algunos el tiempo nos da la razón. En términos de cambio climático, en términos de sostenibilidad, en términos de reparto a la riqueza, en términos de soberanía, etc. La semana que viene el Pleno de Política General va a ir a este bildu con la mano tendida. Bueno, nosotros siempre tenemos la mano tendida. Lo que pasa es que normalmente la suelen escupir, pero nosotros siempre planteamos la mano tendida. Es decir, nosotros no somos una fuerza política al uso. Lo he dicho muchas veces en esta casa y hoy lo quiero volver a repetir. Yo no me considero un político, yo me considero un militante político. Creo que nosotros y nosotras hemos sido capaces de hacer una cosa que antes he pedido que hagan los demás. Y por eso, cuando uno lo demuestra con su ejemplo, es más fácil pedirse a los demás. El debate energético, el debate sobre la soberanía, no es un debate electoral. No se puede dirimir en unas elecciones, no se puede dirimir en un debate. Son cosas que afectan a la vida de la gente y las cosas que afectan a la vida de la gente hay que tomárselas muy en serio. Entonces, lo que digo es, en ese sentido, Euscaria y Bildu va a estar abierto a todos los pactos de Estado vascos que sean necesarios hacer. Pero no solo con el PNV, no es un modelo, también esto es una cuestión de modelos. El PNV juega un papel fundamental porque es el partido mayoritario en estos tres territorios. Pero es con el PNV, con Podemos, con Izquierda Unida, con los sindicatos, con las universidades. O sea, tenemos un nivel de retos de época lo suficientemente serio en un país pequeñito, troceado, no reconocido nacionalmente como para que sumemos esfuerzos. Vamos a ver si es posible. Nosotros y por nosotros no va a ser. Y dos cuestiones más rápidamente. La primera, ¿tienen ya candidato o candidata para las elecciones para el Ayuntamiento de San Sebastián y para la Diputación de Guipúzco? Bueno, nosotros hacemos primarias, damos la posibilidad a la gente de poder presentarse y de que al final sea la gente la que decida. Nosotros tenemos una idea de quiénes serían los que nosotros plantearíamos como candidatos, pero quiero ser muy respetuoso con lo que son las estructuras, porque además estamos convencidos de que no estamos eligiendo un candidato o candidata en Donosti o en Guipúzcoa, ni no solo en Donosti y en Guipúzcoa, para hacer elecciones. Estamos bastante persuadidos de que podemos estar hablando de la próxima diputada general de Guipúzcoa o del próximo alcalde de Donosti. Lo digo con toda la humildad del mundo, porque luego las cosas vienen como vienen y es igual. Para nosotros, esto es como utilizar un símil futbolístico. A nosotros podemos ganar o perder, pero lo damos todo y entonces lo vamos a dar todo y entonces yo creo que las próximas semanas haremos público quiénes son los candidatos. Ha dicho diputada y alcalde. Sí. Ha dado una información. Sí, bueno, si la gente lo quiere. Sí, sí, sí. ¿Y son nombres que nos van a sorprender? Pues no lo sé, porque, mire, yo estaba hoy leyendo algunos titulares de prensa y pensaba, joder, no pensaba que a mí en la política nada me iba a sorprender y ahora estoy viendo cosas como la que he apuntado de Arantxa Tapia, el famoso giro inexistente, etcétera. No lo sé, no creo. Va a haber muchos gobiernos de izquierdas a partir de mayo en los municipios o en las diputaciones. Ojalá que haya gobiernos de izquierdas y de progreso, pero desde mi punto de vista eso ya se ha producido en algunos ayuntamientos del país, ¿no? Bien valorados, por ejemplo, en Noregueta, en Durango, etcétera, ¿no? Pero no creo que estemos ahora mismo en una situación, en una predisposición de decir si va a haber muchos o pocos. Nosotros deseamos que haya muchos y deseamos que además que H. Bildu, que ya digo además ya puedo adelantar, luego esto además queda grabado y que va a hacer un gran resultado electoral. Yo creo que más que hablar de gobiernos de izquierdas o derechas necesitamos nuevas mayorías y nuevos liderazgos, sobre todo, ¿para qué? Para entender lo que hemos estado apuntando aquí sobre cuestiones estratégicas. El problema energético no es un problema de Bildu, ni del PNV, ni de Gueroa Bay, es un problema del país. La gente necesita tener un acceso a la energía en un precio justo y razonable. La gente necesita vivienda, la gente necesita una sanidad que le garantice una eficacia evidente. Entonces, no es un problema de Bildu, el PNV, es un problema de modelo. Nosotros ofrecemos un modelo alternativo y una esperanza para la gente, una esperanza activa que no cae del cielo, una esperanza que se trabaja con alternativas sólidas y eso es lo que vamos a hacer. Me quedan 40 segundos, pero el martes Chivite nos dijo aquí en Boulevard que a H. Bildu no le quieren dejar entrar en el gobierno con lo bien que se llevan porque reconoció que tienen una buena relación. Bueno, eso forma parte un poco del relato este de que a nosotros, bueno, también como el relato del giro nos hace una cierta gracia, ¿no? Porque decimos, hombre, si H. Bildu vale para aprobar presupuestos, si H. Bildu vale para alcanzar acuerdos estratégicos, ¿cuál es el problema de que H. Bildu esté en los gobiernos? Pero ya entendemos que existe ahí un cierto límite mental por parte de algunas fuerzas políticas. Es evidente que H. Bildu está llamado a ser gobierno en este país algún día, bastante antes de lo que algunos piensan y probablemente bastante más tarde de lo que nosotros desearíamos, pero, desde mi punto de vista, esa es una posición que no se sostiene porque, evidentemente, no hay gobierno de Chivite en Navarra sin H. Bildu y no hay gobierno de PSOE-Podemos en Madrid sin H. Bildu. A ver si iban a acabar gobernando antes con Pedro Sánchez. No, creo que con Pedro Sánchez lo veo difícil, lo veo difícil. Ya me imaginaba yo. Arraldo Tegui, coordinador general de Escalería Bildu, Escar y Casco. Escar y Casco, soy mi Escar. Sager. Pasco.